Música Ellos pelean para resolver problemas que existen entre dos comunidades Generalmente es una rivalidad que tienen ambas personas Y esto solo lo pueden resolver una vez al año Música Y eso es muy poco con lo que pasaba anteriormente Donde realmente había muchas muertes según me cuentan Porque claro, era un ritual donde peleaban hasta morir Antes de continuar con este video te pido por favor que te suscribas a este canal Muchos de ustedes ven los videos pero no están suscritos a este canal Así que por favor dale al botón suscribirte y deja tu like Al hacer todo esto me ayudas a que los videos lleguen a más personas Tengan un mayor alcance y también me motivas a que siga creando este tipo de contenido Días antes de llegar a Macha tuvimos la oportunidad de conocer un par de comunidades Para ver la tradición que yace ahí días antes de la festividad de la cruz En el recorrido pudimos compartir con los pasantes de este año Quienes nos mostraron los preparativos que se hacen rumbo al 3 de mayo Los cuales pueden ser la preparación de la chicha, compartir con la gente de la comunidad Hacer sacrificios animales, todo esto como ofrenda a la pachamama Bailes, fiesta y muchas cosas que desconocemos Pero todo esto con rumbo a la festividad de la cruz ¡Gracias! 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 Hola a todos ¿Cómo están? Yo soy Caplex Acabamos de llegar a Macha Un municipio perteneciente al norte de Potosí Y es aquí donde cada 3 de mayo se da una festividad muy importante Un ritual particular que incluye peleas, danza, música y mucha cultura Ahora mismo estamos en los últimos preparativos Donde la gente de la comunidad de San Lázaro se está preparando Se está reuniendo para ir rumbo a la plaza central de Macha Esta festividad se basa netamente en el Tinku Continuando, la palabra Tinku significa encuentro de dos personas Y es así que todas estas personas se están alistando para poder pelear con otras personas Obviamente son de distintas comunidades Ahí tenemos a todos los participantes haciendo un ritual en forma de círculo Con el Tata Huila Cruz que está allí en medio El Tata Huila Cruz es una simbiosis entre la Chacana y la Cruz Católica Lo que debería ser una cruz de madera vestida con el poncho, chalinas, la montera tradicional del Tinku Y lo más sorprendente es que lleva el rostro sangrante de Jesucristo Ahora sí se están preparando para ir caminando, mejor dicho corriendo hacia el pueblo Hacia el centro de Macha Y pues bueno, vamos a acompañarnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ya acaban de llegar a la plaza principal Están haciendo el último ritual Antes de que empiece el show, como diríamos Pues bueno, acá acaban de llegar de otra comunidad Y están haciendo lo mismo Van a empezar a dar vueltas Hace rato los de allá estaban acá Pero bueno, tuvieron que salir rápidamente Para dar lugar a ellos Actualmente el Tinku se lo practica de distintas maneras Ya sean ancestrales, musicales Y es que acá en Macha cada 3 de mayo Se festeja la festividad de la cruz o la cruz andina Sí, dale, le están dejando Bueno, ya el señor está un poco tomadito Excedido Cada 3 de mayo la chacana se alina en posición cenital Formando una cruz perfecta Y eso significa la culminación de la época de cosecha Dando inicio a la época seca Como habrán visto, ellos tienen un instrumento que están tocando siempre en cada entrada Ese es el hula hula Hecho a base de caña Y que consiste en dos tubitos los cuales los van sirvando Los cuales tienen un ritmo de marcha lenta Con una melodía hipnotizante Que aboca el paisaje frío del norte de Potosí Para esta festividad muchas comunidades aledañas a Macha llegan Para poder ser partícipes Y también continuando con los instrumentos Acá se utiliza mucho el charango Y es un charango muy particular porque es mucho más grande Y consta con cuerdas las cuales vienen en pares, pares, pares Y luego son individuales Por ejemplo, este charango color verde es de Pocuata Típico de allá Y el charango típico de Macha es de color negro Sin embargo, hay muchos otros charangos que distinguen de qué regiones son ¿Qué tal? Acá detrás tenemos la iglesia de Macha Es la principal y es el centro de toda esta festividad Bueno, acá van llegando de otras comunidades Es que hay muchísimas, en serio, muchísimas Y bueno, a los pies de la torre de esta iglesia Podemos ver que están haciendo otros rituales Siempre nosotros queremos la capital de Tinko de Macha Que tenemos la formación desde arriba de esta cabeza, ¿no? Pero siempre nosotros La vida que somos, la cultura del capital de Tinko Que no hemos sido siempre de Macha Nosotros siempre aceptamos las culturas Que tenemos Cicas, Aguayo, Chumpi, Chalón Y siempre nosotros, Mayor, que decimos que nos ataja Como máxima de policía Dentro de nosotros Para que nos ataja Siempre estamos ahí una semana Haciendo la fiesta Pero siempre respetar al Tinko de Macha Que es Representa a nivel nacional A nivel departamental Como capital de Tinko de Macha Que es un nuevo municipio De San Pedro de Macha Nosotros siempre aquí estamos mirando Ves la gente allá arriba Allá Cada tienda nos miramos Cuando Ahí ves nosotros Somos Tres, cuatro Estas comunidades Que siempre nos queremos sacar la mierda Pero nos sacamos la mierda Siempre nuestra cultura esa Si le matamos Le matamos también Ese es un capital de Tinko Sin asco le matamos Pero siempre respetar Bien, ahora sí Vamos a presenciar lo importante Lo principal de esta festividad Y son las peleas Estamos justo detrás de la iglesia Hay unos policías ingresando a un domicilio No sé por qué Ya están peleando Como pueden ver Ahí están todos Hay un par de policías Wow, esto es impresionante Ah, ya están ahí Están van a empezar a pegar ellos dos Mira, están gasificando El gas está potente, oye Está potentísimo Todos están tosiendo Mira, mira Tremendo Tremendo Hay dos Hay dos A punto de dar A ver esto de cerca Mira, mira, mira Ahí están Creo que van a ser estos dos Ahí está Ahí lo tenemos Va, va, va Van los dos Van los dos Estamos en el clásico de Palca Versus Churicana Este lado son de Palca Acá estamos en el lado de Palca Y enfrente Están los de Churicana Este es el segundo encuentro Que estamos presenciando Los quieren separar Pero no Acaban de gasificar otra vez Qué jodido Esto está brutal El gas está potente Vamos a subir Aashed ¡Gracias! Seguramente muchos piensan que esto es salvaquismo, que esto es algo que no debería practicarse Pero es la costumbre, es la cultura de este lugar Ellos pelean para resolver los problemas que existen entre dos comunidades Además de hacerlo para reafirmar su pertenencia a dicha comunidad Y esto solo lo pueden resolver una vez al año Pero bueno, no todo acá es pelea Mas si no es un evento cultural que prevalece desde hace muchos años Al igual que un encuentro amoroso entre jóvenes y señoritas Bien, acá están todos los jóvenes vigorosos demostrando que hoy darán lo mejor de sí Y por este lado tenemos a las jóvenes cholitas Quienes salen a relucir sus mejores prendas Las cuales están confeccionadas por ellas mismas Están gasificando allá al fondo, mira, mira, mira Mira, mira, toda esa cosa blanca es gas Oye, mira, lo están agarrando y lo están botando de nuevo a la plaza Eso es tener agallas hermano Mira, mira, era tremendo gas que estaban gasificando Y esto nos va a hacer mal El enfrentamiento entre ambas comunidades ha terminado Pero no es todo Porque otras comunidades que han llegado acá De igual manera empezarán a pelear Seguramente se dieron cuenta de que hay muchos policías alrededor del campo de batalla Porque ellos son quienes controlan Quienes regulan que esta batalla sea justa Y no pase a mayores Recordarán que el año pasado hubo un muerto Y eso es muy poco con lo que pasaba anteriormente Donde realmente había muchas muertes según me cuentan Porque claro, era un ritual donde peleaban hasta morir Pero obviamente eso en la actualidad no pasa Hasta donde sabemos Porque como les dije los policías están para regular Que todo esto no pase a mayores Y si en caso logre pasar eso Ellos recurren al gas lacrimógeno Para poder dispersar y separar a las personas Que están dando golpes duro Hasta posiblemente causar lesiones graves O incluso la mano Se está tremendo esto Se están gasificando Brutal, oye Por acá cerca Está otra vez La pelea En este momento no hay nadie Quien quiera pasar a la Acá al ring para pelear Están esperando El joven de allá Tiene intenciones de Pelear Pero bueno No hay un rival Hay una batalla campal Mira, se están dando todos Mira, mira, mira Se empezaron a dar Se empezaron a dar Mira, mira Bueno, ya pasaron un par de horas La festividad continúa Pero no está acabando aún Esto continúa Y es de amanecer Todas las personas que están viendo Van a bailar Van a beber Van a amanecer Haciendo todo eso Y mañana recién Todos van a retornar A sus comunidades Es decir Toda esta noche Es literalmente de fiesta En el otro lado Aún siguen peleando Pero también puedes encontrar Pequeñas peleas En ciertos lugares De la plaza Y también de la comunidad Hace rato estábamos en Macha Que pertenece a la nación Caracara Ahora estamos en Pocuata Que pertenece a la nación Charcas Y acá también se celebra El día del Tinku Y también hay muchas diferencias Abismadas en cuanto a la vestimenta A la tradición Incluso a las peleas Que son un poco más leves A comparación de Macha Hemos llegado al final del video Espero que les haya gustado No olviden compartir Comentar Darle like Y lo más importante Y por favor Suscribirse Eso ha sido todo Nos vemos en el siguiente video Chao Chau 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 Chau